Hola mis amados, Dios nos bendiga, bienvenidos a nuestros 40 días de oración y ayuno. Hoy estamos en el día número 5. Bueno, le acabé de saludar a amados porque alguien pregunta ¿y por qué nos dicen amado? Quizá alguien le choque eso y dice no, mi nombre es Pedro, Juan, Carlos, Marina, Sandra, Erika, cual sea tu nombre, pero hoy quiero recordarte que tú eres amado por Dios. Quiero siempre que cuando nos escuches puedas escuchar esa voz del Señor diciéndote que Él te ama. Recuerda hoy antes de empezar este día que eres el amado y la amada del Señor. Bueno y en una de las cartas San Juan escribe lo siguiente, amado quiero que seas prosperado como prospera tu alma. Así que quisiera arrancar este día recordándote esto, tú eres muy amado, muy pero muy amada por el Señor. El texto bíblico que vamos a ver esta mañana es el Salmo 103, el versículo 1 al 2 y dice así, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que nosotros los seres humanos somos muy ególatras, somos muy concentrados en nuestra persona, pero cuando venimos a la escritura, el salmista David nos está expresando en este salmo cómo él obligaba sus emociones a recordar los beneficios de Dios, porque se nos olvida en muchas ocasiones ser agradecidos con Dios, se nos olvida cuántos beneficios hemos recibido de su parte, pero hoy vamos a recordar cuán bueno ha sido el Señor con nosotros y vamos a tener durante este día una expresión de gratitud para con el Señor. Recuerda de dónde el Señor te sacó. Yo no sé si el Señor te sacó de una enfermedad terrible, de una deuda espantosa, de una relación caótica. Yo no sé de qué Dios te haya librado, pero el salmista David está diciendo, recuerda alma mía, no olvides porque un día estabas en la angustia y ahora el Señor te ha sacado a prados verdes. Oh, qué precioso este salmo que nos recuerda el dar gloria a Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús sanó los leprosos? Bueno, solamente uno vino a darle gracias a Dios y ese ni siquiera era la judío, ese era gentil, pero vino con gratitud decirle a Jesús que él le agradecía por haber recibido esa sanidad. Qué bien que esta mañana en nosotros, podamos hacer un par en el transcurso del día y podamos darle gracias al Señor por los beneficios que hemos recibido de parte de él. Y yo voy a hacer una oración esta mañana contigo para que juntos expresemos acción de gracias al Padre que está en los cielos. Señor, te doy tantas gracias este día. Gracias, gracias porque nos permites abrir los ojos una vez más, ver el día, Señor, tener nuestra familia, tener alimento. Señor, tenemos tanto por qué agradecerte este día y no queremos tener un corazón ingrato para contigo porque tú has sido bueno. Quizás nuestra carne, nuestras emociones, muchas veces se nos pasa el ser gratos contigo, pero hoy, Señor, levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra oración, levantamos nuestra voz para decirle, Señor, estamos infinitamente agradecidos, agradecidos, agradecidos por el don de la vida eterna, agradecidos por la gracia inmerecida, agradecidos porque hasta aquí nos has traído hoy, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel para con nosotros y eso es digno, Señor, de reconocerlo, de recordarlo y no de olvidarlo. En el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, amén y amén. Te voy a invitar que tomes este pasaje bíblico que he leído, escríbelo si quieres en una hoja y pégalo en la puerta, ponlo en la nevera para cuando tú pases por la nevera, por la puerta, en la habitación, en el tablero, en tu oficina, recuerdes dar gloria al Señor por sus beneficios. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo que Dios te ha entregado, no te enfoques en los errores del ayer, no te enfoques en lo malo, enfócate en los beneficios del Señor y vas a ver su mano poderosa. Que tengan un día lleno de la gracia y del favor de nuestro Dios todo poderoso.